Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos. O tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con utilidades escolares, los adultos, utilidades deportivas, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone nosotros para ayudar a los más necesitados. Polémico decreto que tacha de enfermos mentales a personas transgénero en Perú. Wow, es un decreto como que uno no entiende, pero no sé quiénes son los que apoyan un decreto así. El gobierno peruano promulgó un decreto en el que se incluye a la persona transgénero como parte de los grupos con diagnóstico de enfermedades mentales. Ello en el contexto de la modificación de un decreto que regula el plan esencial de aseguramiento en salud del país para garantizar atención en salud mental. Pese a que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la transsexualidad y al travestismo como enfermedades mentales y el instrumento, dice, seguir los lineamientos de esa instancia, se incluyeron estos y otros términos relacionados en el catálogo de trastornos que serán objetos de cobertura por salud mental. Bueno, ellos lo están haciendo para la salud mental de la persona, para ayudarlo en lo seguro, pero tenían que buscar otra forma. No lo veo bien que lo pongan entre la salud mental. Entre los diagnósticos que se añaden a una lista preexistente asociada a una persona con problemas de salud mental, figura el transensualismo, el travestismo, derrol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez, otro trastorno de la identidad de género, el trastorno de la identidad de género no especificado, el travestismo, fetichista y la orientación sexual egodista, egodistónica. Wow, una noticia que uno no entiende, pero ¿por qué ponerlo en salud mental si tienen que buscar otra forma de hacerlo? No lo veo correcto. Ahora, respeto esa decisión, no la apoyo, pero la respeto porque cada país tiene su consecuencia y entendemos todo lo que puede hacer en cualquier circunstancia que esté sucediendo. El tribunal tomó la decisión tras acoger un incidente presentado por la defensa del bachatero, quien planteó en el tribunal que los sucesores de Tatico Enrique no debieron querellarse contra Antonio y Santos en materia penal, sino en materia civil. El artista enfrenta una demanda por violación a la ley 65-00 sobre derechos de autor presentada en el 2022 por Elba Chajul Mejía y Julio García Reynoso, sucesores legales del autor y compositor dominicano Tatico Enrique. En la demanda se alegaba que Chajul Mejía y García Reynoso son los reales propietarios de la obra musical titulada Corazón de Piedra, conforme al certificado número 0006608 de la Oficina Nacional de Derecho del Autor la defensa de los parientes de Tatico Enrique, acusan a Alma Jimbe de grabar, comercializar, multilar la canción Corazón de Piedra, cambiando el título de la funda. Bueno, eso es lo que ellos alegaban, pero fue inadmisible la demanda. Así que ya ustedes saben qué bueno que eso se pudo resolver lo de Anthony Santos, porque es algo muy lamentable. Lula da Silva, el presidente de Brasil, admite que Brasil no estaba preparado para las inundaciones en el sur. Ustedes saben que están pasando momentos difíciles los brasileños en el sur. El presidente de Brasil, Lula, Luis Inácio Lula da Silva, admitió que no estaba preparado para las inundaciones causadas por la fuerte lluvia al sur del país. La cifra de víctimas de desastre climático que afecta al propio estado de Río Grande. Dos sur aumentaron nuevamente con 147 muertos, 127 desaparecidos y 806 heridos, además de 600 mil personas que han tenido que evacuar en sus hogares. Nuestra condolencia a los familiares de los fallecidos que ya van 147 y que Dios le dé paz y descanso eterno a los que han perdido la vida y que puedan aparecer con bien y en salud los que están desaparecidos y Dios pase su mano sanadora por los que están heridos. Lula canceló una visita oficial a Chile que estaba programada inicialmente para el 17 y 18 de mayo debido a la necesidad de monitorear las emergencias, según informó la presidencia. En una catáctrofe para cuya magnitud no estábamos preparados, indicó el mandatario durante una reunión con su ministro de Finanza, Fernando Abad, y el gobernador del estado, Eduardo Leite. Esperamos que Dios haga la obra, porque se está pasando momentos súper difíciles en el sur de Brasil. Ahora, cuando usted quiera comprar cadena de oro original, zapato, prenda, gorro, sombrero, correa, la pinta que usted necesita, solamente te voy a visitar la mejor boutique en la romana, a Claudie Jewell en Amor, en la calle Castillo Marques, número 79, en la romana, República Dominicana. Y te puedo comunicar por WhatsApp al 829-643-6192 y en sus redes sociales, Reggie Denker. Ahí también se encuentra Rufi que te hace tu tatuaje original, de calidad, personalizado y con la higiene que merece. También te hace tu zapato personalizado, original, hecho a mano. Yo más de hacer el mío, está hecho para cuando yo vaya a ponerme mis zapatos original, personalizado y con la higiene, hecho a mano. Unos zapatos, miren, excelente. Unos zapatos originales de calidad que hace Rufi. Y se encuentra ahí mismo, en Claudie Jewell en Amor, en la calle Castillo Marques, número 79, en la romana, República Dominicana. Le voy a hablar donde todo inició, así se celebra. Matt Zuckerberg celebra su cumpleaños número 40. El creador de Facebook, Matt Zuckerberg, ha dedicado este día a remunerar los momentos más significativos a lo largo de su vida. Desde su humilde comienzo con la codificación hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Hoy celebramos su cumpleaños 40, marcando un hito importante en su viaje personal y profesional. Ustedes saben que es dueño de Facebook, de WhatsApp y otras aplicaciones. Uno de los hombres más ricos del mundo, Matt Zuckerberg. Felicidades para él en su día, que es un día muy importante para él cumpliendo 40 años. Ya entró a la cuarentena de edad. Así que le deseamos mucha vida y salud a Matt Zuckerberg por su 40 años, cumpliendo 40 años de edad. Hemos mucho llegado a esa cantidad. Hay cosas que uno no entiende en las noticias, pero nosotros tenemos que dar las informaciones. Ustedes saben que en mi país sigue la política, porque el domingo serán las elecciones y las elecciones presidenciales. El primer boletín será emitido a las 8 y 30 de la noche con o sin el 20 por ciento. Si no tienen el 20 por ciento registrado, como quiera van a dar el primer boletín a las 8 y media de la noche. La Junta Central Electoral, JCE, estableció las condiciones que deben darse para comenzar la divulgación de los boletines con los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 19 de mayo. La resolución número 40-2024 establece que la Junta Electoral y la Oficina de Coordinación de la Logística Electoral en el exterior OCLEE emitirán su primer boletín a partir del 20 por ciento del procesamiento de los resultados recibidos o cuando, sin haber alcanzado ese porcentaje, haya llegado a las 8 y 30 minutos de la noche. Escuchen bien. Si llegan al 20 por ciento, lo tirarán. Pero si a las 8 y 30 no han llegado, como quiera van a decir el primer boletín día de la elección que procederá de todo modo con la emisión. Escuchen bien. Porque saben que estamos esperando. Todos vamos a estar esperando ese primer boletín que es donde comienza mucha gente a comenzar a celebrar porque hay momentos que uno se sorprende cuando ve candidatos con bastante voto y otros candidatos con muy poco voto. Así que todos vamos a estar pendientes de ese primer boletín. Yo mismo voy a estar pendiente porque tengo que hablar para ustedes todo lo que está sucediendo en la política. Por eso todos los días le hablo de la política de República Dominicana porque estamos en política. Y el 19, este domingo 19, serán las elecciones. Capturan en Panamá a miembros de una red de tráfico de migrantes chinos. La Fiscalía de Panamá informó este martes que aprendió a cinco personas en decomisos, bienes y dinero por más de dos millones de dólares en el marco de una investigación por blanqueo de capitales que tiene como delito precedente el tráfico de migrantes chinos que tenían como destino final este país centroamericano. El fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Marquez, dijo en una conferencia de prensa que los detenidos, cuatro hombres y una mujer de los que no se reveló su identidad y la incautación de bienes y dinero se dieron durante allanamiento en la provincia de Panamá, Cochle y Boca del Toro. Oigan hecho, más de dos millones de dólares decomisados a esas personas, cuatro hombres y una mujer. ¡Wow! Ellos eran los que estaban supuestamente transportando chinos. Valo Alta declara otra vez ante la Fiscalía por el caso del Role, del famoso reloj Role que ya tiene la Fiscalía de Perú citó para este miércoles a la presidenta Dina Valoarte para que exponga nuevamente por el caso Role que la tiene como investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito. Omisión de consignación de información y cohecho pasivo impropio reportó reportó el comienzo. De acuerdo al documento fiscal al que tuvo acceso el diario local Valo Alta está convocada para las nueve y media de la mañana hora local para que ofrezca su declaración ampliatoria. El 5 de abril pasado respondió por más de cinco horas y luego dio un mensaje a la nación. Así que sigue ese proceso y ustedes saben que eso son cosas que nunca van a dejar de suceder. Siempre van a recibir regalos los políticos reciben regalos. Otros se encuentran en situaciones difíciles pero es una investigación para saber de su enriquecimiento porque ellos se encuentran raros de esa situación que ella tiene de ese reloj y de otras situaciones más del enriquecimiento ilícito que está en una investigación. Ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario que siempre lo he dicho. Hasta que no le prueben eso ella seguirá siendo inocente. Costa Rica prohibirá nicotina sintética tras aumento de enfermos por vapeo. Escuchen esto. El gobierno de Costa Rica anunció este martes que prohibirá los productos con nicotina sintética y canabinoides líquidos como respuesta al incremento de casos de enfermedades asociadas a vapeadores. Se emitirá una resolución ministerial de acatamiento para prohibir productos que tengan nicotina sintética en Costa Rica así como aquellos que tienen incorporados líquidos tipo canabóides. Dado de esto representante un riego sanitario informó el Ministerio de Salud. si eso es un riego yo lo veo bien. Si le está trayendo mucho riego yo lo veo bien que lo prohíban siempre y cuando sea una realidad que le esté trayendo riesgo de salud a bastantes personas en Costa Rica. Eso son cosas que yo siempre he dicho que esas situaciones son de las cosas más importantes que puede tener que puede tener un país. cuidar sus cuidar sus seres humanos su contrariscencia tienen que cuidarlo y si eso trae problemas hay que cuidar la salud de los seres humanos. El presidente Joe Biden usa aranceles para evitar que tsunami de vehículos eléctricos chinos lleguen a Estados Unidos. Escuchen esto el incremento al 100% de los aranceles a los vehículos eléctricos ve chino ha anunciado este martes por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en la última medida para evitar un tsunami de automóviles baratos que Estados Unidos teme que pongan fin a su industria automotriz en un año electoral en el que los demócratas han adoptado medidas proteccionistas. El anuncio también ayuda a Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre ya que permitirá al precandidato demócrata alinearse incluso más con el poderoso sindicato United Autoworker UAW que es una organización clave en la movilización del voto entre los trabajadores estadounidenses escuchen bien se está trabajando se está buscando los votos y yo lo veo bien porque las elecciones aquí en Estados Unidos son ahora en noviembre las elecciones presidenciales para todo lo que sigue el proceso de los Estados Unidos aquí en noviembre son las elecciones presidenciales donde por ahora los candidatos favoritos son Joe Biden que es el actual presidente y buscando la relación y Donald Trump expresidente de los Estados Unidos siempre nosotros estamos dando las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que sucede en el mundo de las noticias y las informaciones bendiciones de las noticias de las noticias Gracias.